Hola amigos, yo soy Toño y están viendo a Toño YouTube. Muy bien. Oh, alguien toca. Vamos a ver. Oh, amigos, hay un buen de regalos. Muy bien, vamos a ver qué son. ¡Uy,igan! Hay un impostor. Mi video es de Bakugan. No de Spider-Man. Y además es una mochila. ¡Wow! Se siente pesado. Vamos a ver qué hay. ¿De dónde se abre? Amigos, no le veo el cierre. Díganme dónde está. Ah, ya lo encontré. Ah, amigos, amigos. Ahora sí, ya tenemos abierta nuestra mochila. Muy bien. Lo primero que tenemos son cartas. Veamos las cartas. Muy bien. Tenemos esta, 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 perdón si las estoy poniendo al revés. Esta. Y pues, esas fueron nuestras cartas. Muy bien. Empezamos con los Bakuganes. Muy bien. Miren. Este, esto es un Bakugan, miren. Un, 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 changuito, changuito. Ja. Miren, y se transforma. Miren. Y, haces así. Y luego así. Y así. Súper fácil, ¿no? Y aquí tenemos a Dragonoid. Este, este no se puede convertir porque lo rompió un poquito. Sí, sí, sí. Miren. Volaré, volaré. Puede volar. Oh, no. Ay, miren, aquí está. Muy bien. Sí, 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 el otro. No. Muy bien. Aquí tenemos una tortuguita. Ay, una tortuguita. Colita. Mira. Se le hace así. Así. Se le tienen que unir todas las patitas. Así. Así. Y también su colita. Y luego le bajas la carita. Y luego también le bajas. Ahí está. Súper fácil, ¿no? Ahí va. Ahí está. Muy bien. Ahora hay que ver la mochila. Muy bien. Está padre, ¿no? Aunque sea de Spider-Man. Muy bien, vamos a cerrarla. Ah, miren. Pues, esa fue mi mochila. Bueno, de mi parte, eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!